Claro, nuestro primer invitado se trata del doctor Franklin Isaac Ormaza González, que ya lo estoy viendo aquí en la pantalla. Y la verdad es que desde hace rato queríamos conversar con usted, doctor, porque queríamos saber finalmente qué ha pasado con este asunto del evento del niño. ¿Ha llovido? ¿No ha llovido? Que el 15 de noviembre iba a llover ya desde ese momento que el niño se iba a hacer presente. Después dijeron que el 15 de diciembre. Después dijeron que en enero llegaban las lluvias. Ya llegamos a febrero, doctor, y ni siquiera las lluvias del invierno regular ha llegado. Claro, usted me va a decir, no, pero si en Esmeralda está lloviendo fuerte, en Esmeralda está lloviendo fuerte, pero no lo vemos, pues, al niño del 1998. Para nada. Para nada, pues. Así es. Doctor, no hay niños, mi querido Alcides, aparentemente, ¿no? Claro, no hay niños. Lo que sí hay es unas temperaturas muy altas. Ah, sí, pues. Que estaba leyendo también al respecto el otro día y decían que estos eran efectos del niño casualmente. Pero bueno, entonces no sé, parece ser que la temperatura alta podrían ser los efectos del niño, más no el tema de las lluvias, porque ciertamente la temperatura y la humedad Alcides, por lo menos acá, son bien altas, ¿ah? Uno sale, uno sale al exterior dejando la comodidad que pueda tener de trabajar o hacer sus actividades en aire acondicionado y caray, cómo se suda, oye. Qué mala espalda. Cómo está Padioya. Cómo está Padioya, lo decía mi mamá. Bueno, Juan Carlos, ya tenemos y nos estás escuchando nuestro invitado, próximo invitado, el doctor Franklin Ormaza, que ya nos ha escuchado y queremos saber su respuesta. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, caramba, es un gusto estar con ustedes. Primer día del mes de febrero del 2024. Juan Carlos, saludos al señor. Saludos, doctor. Andrés también, muchos saludos y abrazos. A ti, Alcides, como siempre, un abrazo cariñoso. Buenos días con la reaudiencia de Radio Atalaya. Bueno, ¿qué ha pasado? Pasó mucho lo que ya mencionamos aquí, las redes sociales han dado un papel no tan positivo, generalmente, en este evento. Segundo, siempre anotábamos de posibilidades, al menos el que les habla, anotaba de posibilidades porque los modelos tienen una incertidumbre y hay que atender a esa incertidumbre. Siempre, siempre, repito en lo personal, y como en la escuela, la modelo podría, se debería, probablemente, no porque queríamos sacar el pie del problema, sino porque es que así es, pues, no es la primera vez que un evento que sí está, y esto hay que recalcarle a la comunidad, el evento sí está, sí se dio, ya llegó a su pico, está declinando, pero como siempre dije, a 8.000 kilómetros al oeste de Ecuador. Ahí es donde se da el niño, lo dije varias veces, y ha sido reiterativo en ese aspecto. Lo que no se ha visto, o lo que se iba a dar, o que se podría dar, es el impacto del fenómeno del niño en las costas de Ecuador y Perú, sobre todo Ecuador. siempre se habló, siempre se habló de posibilidades, ya en el 2015, en el 2016, que me refería aquí, que fue el súper niño, acá no se dio, no se vio el impacto, lo mismo ha ocurrido aquí, en este momento, y, este, está claro, que no hay impacto del fenómeno del niño 2023, 2024, en las costas de Ecuador. Si lo hay, es muy imperceptible, y debe estar atrás, a lo mejor, como un leve, como un leve background, no decimos los científicos, ¿ok? No hay, el, el, el signo más importante de la llegada del fenómeno del niño acá a Ecuador, es la onda Kelvin, la onda Kelvin se atrapó, se quedó, se atenuó al oeste de Galápagos, pero muy al oeste de Galápagos, ¿sí? Muy al oeste de Galápagos. Y ahí se quedó, pero ahí llegan señales muy, bastante discretas. Lo que tenemos ahorita, y hemos tenido desde finales del mes de diciembre, es la estación invernal normal que empieza todos los años, y que empieza por Esmeralda. No hay noticia en, en esto, no hay noticia en esto. Yo creo que las, que las, que quien debe tomar riendas del tema, son las prefecturas y los gobiernos locales, son los responsables. Doctor, 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 entonces, entonces las lluvias que están cayendo, ¿verdad? Poquitas en Guayaquil, por ejemplo, pero bastantes en Esmeralda, y en una parte de Manaví, en Pedernales. Esas son lluvias que pertenecen a la estación de invierno, no al evento del niño. Bueno, definitivamente, y le puedo decir, he estado 22 días en el mar, y estuve justamente en las costas hacia afuera, de Manta hasta el norte de Tumaco. He estado 22 días, midiendo cada dos horas la temperatura del mar, del aire, y otros parámetros. O sea, y esos parámetros me dicen que el agua que está entrando, que está aquí, son de la Bahía de Panamá, que es lo que ingresa normalmente para el mes de diciembre o enero. Estamos en una estación invernal. Ahora bien, esa estación invernal, si bien es cierto, ha empezado, yo lo dije, empezó muy tímidamente, sigue tímida, no se ha propagado, puede darnos sorpresa más adelante. Así que no, hay que bajar la guardia, por favor, hay que estar atento, y gracias por invitarme a su medio para informar a la comunidad. Estamos atentos, pero no está nada dicho, no se puede decir que va a ser un invierno débil. No, el invierno, no sabemos, es imposible, ¿sí? Yo les dije a ustedes que meteorología, tres, cuatro días, oceanografía, quince días a los muchos. Y yo les puedo decir que en quince días no va a ocurrir calentamiento alguno que se parezca al niño, ni ninguna condición parecida al niño en el mar, ¿sí? En meteorología, no sé. Bueno, que quince días ocurra una acumulación de la humedad de la Amazonía y de la humedad del mar y se arma y come una granja. Recordemos que generalmente el mes pico es el mes de febrero y a veces el mes de marzo. Correcto, correcto, doctor. Entonces continuamos la entrevista con las preguntas de mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Juan Carlos. Gracias. Doctor, una inquietud. Estuve leyendo el otro día que el año 2023 ha sido catalogado como el año más caliente en el planeta Tierra. El año de mayor temperatura, de récord de temperaturas altas en el planeta Tierra. Quisiera, por favor, que si es así, nos explique si esto es correcto y a qué un poco se debe este fenómeno. Y lo otro que le quería preguntar, y es el comentario que hacía antes, ¿por qué los niveles de temperatura tan alta en la costa del Ecuador y la humedad está altísima realmente? Resulta insoportable. ¿A qué se debe esto, doctor? Bueno, hoy en día, cuando usted no tiene respuesta adecuada, usted excusa a alguien, ¿verdad? Que si hay algo, es Diosito. Que si hay algo, es el diablo. Que si sube la temperatura, es el cambio climático. Que si llueve en Guayaquil, es el niño. Y todos tenemos la excusa para decir algo. Entonces, ahorita que está de moda, es el niño. Si no llueve, es el niño. Si ya llueve, es el niño. Entonces, que si hace calor, es el niño. Es decir, si ahora, hoy en día, amaneció la temperatura de 25 grados en Guayaquil, que no es usual para esta época del año, que la humedad está en 60%, que no es usual para el niño. Entonces, como tenemos que ser, sobre todo los que hacemos ciencia, ser suficientemente humildes y a veces decir, no sé, no sabemos. La ciencia a veces no da para más. La sociedad exige, la gente demanda, y está bien que demanden, porque eso también nos pone una cuestión. Ahora bien, efectivamente, respondiendo a su pregunta, Juan Carlos, el año pasado se dio un evento global, que nadie lo ha podido explicar pacientemente por qué subió la temperatura de manera global y se mantuvo. No fue el niño. Eso quiero ser claro. Yo no creo que haya sido globalmente el niño. El niño tiene sus impactos, ¿no? Hay impactos globales, pero que todo sea escrito, o todo sea fenómeno del niño, no. En todo fenómeno del niño siempre hay un pico de temperatura. Ese pico es pasajero y baja inmediatamente el pasado del evento. Ahora, vamos a ver. Si el próximo año la temperatura bajó al nivel antes del 2023, quiere decir que efectivamente fue el fenómeno del niño. ¿Sí? Si no bajó después del 2024, no bajó, quiere decir que hay otras cosas atrás. ¿Ok? Entonces, no puedo decirle en este momento que fue exclusivamente debido al niño ese incremento de temperatura o que fue debido a un cambio climático que nadie le explica por qué se dio tan grande. O sea, tan grande no se puede dar. Es difícil. Ahora bien, con respecto a la temperatura, efectivamente en Ecuador han estado las temperaturas altas, la del mar, la del aire. Y no solamente en Ecuador, ha estado en Perú, ha estado en Argentina, ha estado en todo el mundo. Y vamos a seguir con esta temperatura relativamente alta, ya están mejorando, pero vamos a seguir. Hay los domos de calor, las olas de calor que ahora están de moda. Y no es que están de moda porque no han existido antes, antes han existido, sino que las redes sociales han aumentado la presencialidad de estos eventos, porque todo el mundo habla del tema. Efectivamente, es un problema serio que tiene de vuelta la humanidad. Pero la causa todavía no está bien entendida. O sea, yo le vuelvo y repito, si el próximo año o a finales de este año la temperatura global vuelve al inicio del 2023, el impacto fue del niño. Si no vuelve, hay otra cosa atrás. Y ojo, nos estamos olvidando del sol. El sol está ahorita en una fase incremental de radiación solar. No es que nos vamos a quemar. No, por favor. Es muy ligera. ¿Ya? Pero es mucho de UV. Es de radiación UV. Y eso incrementa la temperatura. Yo, en este momento, la energía del sol se ha incrementado. Normalmente se incrementa, ojo, cada 11 años alrededor de 0.01%. Y luego otra vez cae y vuelve a la base. Este incremento de temperatura que se mide mediante las manchas solares va a estar hasta el 2025 aproximadamente. De ahí las manchas solares comienzan a decrecer y también comienza a crecer ligeramente la radiación solar. Eso es el contexto. A Franklin Gormaza, a mí me pregunta, yo pienso que es el sol que ha afectado de manera muy particular este año el incremento de temperatura. Y además, un evento que nos olvidamos ya hace poquito, la erupción del volcán submarino Tonga Tonga, metió, promovió, introdujo 10% más de vapor de agua en la atmósfera alta. ¿Sabe lo que es eso? Eso es una cantidad enorme de agua. Y el principal agente que incrementa la temperatura en la atmósfera es el vapor de agua. Es el principal agente. Por eso que cuando aquí llueve, tenemos más vapor de agua en la atmósfera y nos ahogamos de calor. No sé si le respondí, Juan Carlos. Correcto. Alcides, por favor, adelante. Sí, las 8 de la mañana, 46 minutos, 8 de la mañana, 46 minutos. Estamos dialogando con el doctor Franklin Gormaza González, oceanógrafo y profesor investigador de la SPOL. Más preguntas con nuestro director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a don Alcides Montilla García, el embajador consul de Roca Fuerte en la ciudad de Guayaquil. Don Franklin Gormaza González, doctor PhD. Franklin Gormaza González, que también es. Buenos días. Calceta, calceta. A la espalda de calceta. Ah, mire usted. Bueno, o sea, que usted de allá, de la tierra, de donde... La CIPAR. Esa es la CIPAR, Andrés. La CIPAR. Con esa gran anécdota de enfática, calceta. Muy buena. Un gran saludo también para nuestro querido Marqués de C. Brava, el doctor Juan Carlos Sánchez Garocemena, que hoy lo tenemos por la vía virtual. Pero es siempre placentero. Además, la audiencia nos pregunta, ¿Quién es el Marqués? ¿Dónde está el Marqués? El Marqués. Hay gente que me dice, oiga, buen comentario el Marqués. ¿Es de otra persona? Yo le digo, no. Y le dice, ¿quién está bravo el Marqués? Y le digo, no, no es el Marqués. Aquí estamos, mi querido Duque. Aquí estamos. Excelente, excelente. Oiga, yo quería decirle y quería pedirle un momentito a Franklin, porque tenemos que hacer una breve pausa. Nos falta la segunda pausa. Hacer la breve, que nos dé un segundito el doctor Franklin Ormaza. Y regresamos antes de decir que esta tarde tendremos a las seis. No habrá calor político porque tendremos el Preolímpico 2-23 por Atalaya, junto con el Canal del Fútbol. En Venezuela juega Brasil contra Venezuela. Y de eso depende si se asifica o no. Ecuador tiene que, como bien ha dicho Alcides aquí reiterativamente, tiene que ganar o empatar Brasil para que Ecuador platifique. Si es que llega a ganar Venezuela, que no es muy probable, pero en fútbol nunca se sabe, pues ahí sí ellos completarían ocho puntos y Ecuador se queda con siete. Luego, en el personaje del viernes, el día de mañana, estará Andrés Crespo Arosemena, actor, personaje de TV. Hace poco estuvo también el Masterchef. Y pues muy conocido nuestro, en este caso, paisano, guayaquileño. Nos conocemos desde la infancia, Andrés Crespo Arosemena, el día de mañana. Así que nos vamos a la pausa con el Banco de Guayaquil. Gente como tú, siempre el Banco de los Cien Años, y con Claro, Claro se comunica sin ningún inconveniente. Ya regresamos en un momento del punto de vista. Está con nosotros el Oceanógrafo Doctor en Oceanografía de la Universidad de Southampton, en Inglaterra, y Máster en Química Marina, también de la Universidad de Southampton, en Inglaterra, e investigador de la ESPOL, el doctor Franklin Ormaza González. Regresamos, ocho con cuarenta y ocho minutos. Ocho con cuarenta y ocho minutos. Las ocho de la mañana, ocho de la mañana, cincuenta y dos minutos. Ocho de la mañana, cincuenta y dos minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Franklin Ormaza González, Oceanógrafo y profesor investigador de la ESPOL. Las preguntas continúan con el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza. Muchísimas gracias, Alcidito. Excelente programa ayer también en calor político. Lo felicito junto al doctor Ricardo Flores Gallardo, el abogado Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Pedrito Cabrera también. Y quien le habla, salió muy bien. Ahora sí, en una consulta, Franklin, lo que está diciendo justamente usted es cierto. En todo momento dijo que había que estar estudiando, monitoreando, estar atrás de hacer los monitoreos, no solamente satelitales, sino también en sitios. Y por eso me gusta mucho ese permanente monitoreo que hace usted, incluso con su esposa, que también es científica, del agua en sitio. Es decir, y estoy escuchando eso, que lo han hecho hace pocas semanas otra vez. Sí, acabo de llegar como es el día martes, acabamos de llegar después de 22 días en el agua. Estuvimos 22 días en el Océano Pacífico. Entre Manta y Norte de Tumaco, a mitad de Colombia más o menos. Son prometidos días. Y midiendo cada dos horas. Escúcheme bien, por favor. Cada dos horas midiendo todos los parámetros básicos para determinar justamente esta situación, si es invierno o si es fenómeno del día. Y le puedo decir que categóricamente está la condición oceanográfica, salinidad, temperatura, la atmosférica, presión, dirección del viento, magnitud del viento, nubosidad, etcétera, que no hay visos del impacto, impacto, ojo, mire que digo y remarco, del impacto del fenómeno del niño en la costa. Lo que sí hay es la presencia de las aguas de la bahía en Panamá, que es normal para esta época del año. Es más, debieron haber entrado un poquito antes ya, pero ya están entrando y por eso es que la lluvia se ha presentado un tanto en el norte, que siempre empieza por el norte. El invierno no es historia nueva, que el invierno empieza por el norte en Esmeraldas. Siempre empieza por el norte. Siempre empieza por el norte. Siempre empieza por Esmeraldas y el norte de Manaví. Sí, sí. Hay una famosa estación meteorológica, la estación meteorológica de San Lorenzo, que lamentablemente está descontinuada ahora, me dijeron, que es la estación más mojada, en mi comilla mojada, que tiene más lluvia. Creo que desde Ecuador hacia el sur del continente. Es una estación totalmente húmeda. Y ahí comienza a llover en el mes de diciembre, normalito, o noviembre. O sea, es normal. Por eso es que Esmeraldas es la provincia verde, nuestra querida provincia verde, que es Esmeraldas, por la cantidad de agua que recibe. Es la provincia que creo que recibe más agua en todo el año. Las ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos, ocho con cincuenta y cinco. Vamos a seguir con las preguntas del gran periodista de Atalaya, Alcide Montilla, y luego del famoso marqués Juan Carlos Sánchez, con el doctor Franklin Ormaza, estos temas que realmente a todos nos tienen pendientes, en medio de la ola de calor que estamos viviendo en Guayaquil, y entiendo en varios lugares del Ecuador, incluyendo en la sierra. Don Alcides. Doctor Ormaza, ¿qué pasa con el mar? ¿Qué pasa con la temperatura del mar? Porque cuando hay la probabilidad de un evento del niño, es muy variable la temperatura, se calienta más, y las especies, unas migran y otras regresan, como el dorado, por ejemplo, o el camarón de mar que se va. ¿Qué ha pasado en este tiempo con todas estas cuestiones que le estoy anotando, doctor? A ver, la temperatura del mar ha permanecido alta durante todo el año, ¿sí? El mar costeo, ese es un hecho. Pero ha permanecido alta, y en los últimos meses comenzó a volver a su estado normal. Ahora, se ha vuelto a subir un grado, un grado y medio, dos grados en algunos lugares, que repito, es normal. Para toda la época del año, la temperatura costera de nuestros mares está alrededor de 27 grados. Por favor, no nos olvidemos, por eso nos encanta ir a la playa en los meses de invierno, porque el agua es bien calientita, ¿ok? Entonces, y la temperatura ahorita del mar está en 27 grados promedio, en Esmeralda, está un poco más, llega a 28, 28 bajo, 28 uno, 28 dos. No me lo cuentan, lo medí. Con respecto al tema de las especies, igualmente, unos pescadores, que encontramos justamente al norte de Esmeralda, unos pescadores, tuvimos una relación ahí en alta mar, debido a que ellos querían agua, le dimos agua, y ellos, nuestros pescadores los máximos, gente muy buena, a mí me conmocionó, les cuento porque le dimos agua, no hay ningún problema de agua, es lo que más hay en el barco, es agua, y ellos se ven quedados sin agua, entonces nos pidieron agua y le dimos agua, y ellos humildemente, abrieron su caja de cocer el pescado, y sacaron un pescado, por lo menos de un metro de longitud, y nos lo regalaron, nosotros les decíamos que no, que no era necesario, y ellos pusieron el pescado, a insistencia, porque ese pescado valía fácil, 50, 60 dólares en el mercado, y no tenían mucho, porque yo los vi, yo vi su caja, tenían tres, o cuatro, y dieron un pescado, o sea, esa es nuestra gente, esa es la gente, ese es el pescador, gente humilde, generosa, no les gusta recibir nada gratis, porque eso fue, bueno, entonces yo les puedo decir que sí, efectivamente, el dorado, está de vuelta, debe estar de vuelta, el pescado, el camarón, debe estar, también de vuelta, me comí un ceviche en manta, de camarón marino, riquísimo, camarón muy grande, muy gustoso, este, claro, otras especies se mueven, pero, este año, el invierno, va a ser como todas las épocas del año, entonces ya nuestros pescadores saben, qué hacer, durante estos meses, ya saben dónde se ubican los cardúmenes, o sea, tienen una mejor, una mejor idea, el año pasado fue imprevisto, fue muy rápido, fue, veníamos una niña, etcétera, pero este año creo que le va a ir mejor, a los, a los pescadores, porque, estarán pescando, más o menos, en su medio, no hay un incremento de temperatura, anormal, a lo que ocurre, en los meses, de invierno, de diciembre, al mes de mayo, perfecto, doctor, démosle paso, a nuestro compañero, Juan Carlos Sánchez, para que continúe, con más preguntas, Juan Carlos, por favor, aquí estoy, mi querido, mi querido, Alcides, doctor, una pregunta, diga, usted me, mencionó hace un momento, el tema de lo de la explosión, del volcán, y eso me dejó, eh, realmente, un gran signo de interrogación, porque jamás me imaginé, que la explosión, de un volcán, eh, submarino, podría generar, semejante efecto, en la atmósfera, del planeta tierra, podría usted, por favor, ampliar un poquito, ese, ese tema, por favor. Bueno, uno de los, de los factores, eh, que, que dominan, la temperatura, de la, de la tierra, son los volcanes, los volcanes, tienen una, una, una potencia, más allá, de lo, eh, de lo que uno se puede imaginar, los volcanes, en este caso, el, 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 me disculpa si no doy el nombre correcto, por favor, este, como era submarino, erucionó, y sacó mucha agua, o sea, siempre el volcán, arroja agua, pero sacó básicamente agua, ¿sí? Entonces, produjo mucho vapor de agua, eh, los volcanes, producen mucha ceniza, también agua, la ceniza, puede tapar, digamos, la atmósfera, y no dejar que los rayos solares, se, este, ingresen, ya se sabe que han habido épocas del hielo, en el cual, los, los volcanes han jugado una, una, un rol muy, muy importante, así que, eh, eh, si hoy o mañana tenemos erupciones de muchos volcanes, eh, de los grandes, podemos tener fácilmente una, un decrecimiento de la temperatura, como es de la, de la, de la, de la atmósfera, a los volcanes hay, hay que estudiarlos, y Ecuador es un, un país, lleno de volcanes, porque es el país que tiene más volcanes por metro cuadrado en la, en la región, ¿no? este, alexandros, hubo, eh, se sorprendía del, del Ecuador, y decía que el, el ecuatoriano es una persona rara, eh, ¿no? porque vive tranquila, se acuerda tranquila, duerme tranquila, a lo largo, de más de catorce volcanes que están, en la, en la cordillera, y no hay problema, hasta ponemos hidroeléctricas, en la, al, al, al lado del reventador, pues, nos damos ese lujo, eso es ahora, ni siquiera, creo que si, al estar en el buen humor, sabía, sabe lo que hemos hecho ahorita, debe estar retorciéndose el coraje, como, de una, ah, junto a la, en la mesa, en lo que se llama la pata, o la mesa del volcán, el reventador, y, y sabe que decía también, este, hacerlo un humor, que, que éramos tan extraños, que hasta nos alegraba la música triste, entonces, como es, así somos, o sea, yo creo que lo, eh, que el, que el instituto de simbología del, del, del Ecuador, los, los vulcanólogos en Ecuador, deben ser realmente apoyados, deben, deben tenerlo, deben tenerlo con todas sus necesidades científicas, satisfechas, o, o mayormente satisfechas, realmente, es, es increíble, justamente, parte del crucero este que le comento, estábamos investigando, era un crucero de simbología, y vulcanología, y, y en Ecuador, teníamos uno, en el mar, tenemos la, la, la cordillera de Carnegie, tenemos la, la, uno, el, la trinchera que hay, eh, saliendo de Esmeralda, es enorme, ayer cumplimos, ciento, eh, en 1906, como ayer, se dio el terremoto más grande, quizá que ha tenido Sudamérica, 8.8, ¿no? De, de, de magnitud, que produjo, en teoría, ese, esa trinchera que tenemos ahí, frente al, 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 estuario de Esmeralda, entonces, como es, este, eh, sí, hay que tener en cuenta más a los, a los volcanes, hay que tener en cuenta más a los volcanes, y, y, y le damos una cuestión, descubrimos una, confirmamos que tenemos una fumarola, en nuestras aguas, en las aguas costeras, en frente a Esmeralda tenemos una fumarola, a no sé, a, 700, 800 mil metros de profundidad, eso es importante, es decir, que por ahí está saliendo gas, que por ahí hay, hay una, hay una presión, eh, de la, del, del magma, pero sale a poco, eso es lo bueno, se, se relaja la, 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 la presión, entonces, eh, los volcanes es una, la vulcanología es una tarea pendiente que tiene el, el, el país, tenemos vulcanólogos, eh, pero hay que apoyarlos más, hay que hacer que la gente tenga más conciencia de los volcanes, entender mejor los volcanes, apreciarlos y respetarlos, así como respetamos al, al mar. Gracias, doctor, mi querido director, adelante usted, mi querido Alcides, gracias, gracias, ahí está, ahí está. Eh, sí, para, para preguntarle finalmente, al doctor Franklin Ormaza González, eh, Franklin, en el caso de esta ola de calor, que está afectando también a todo, eh, el sur del continente, y que en el norte está generando problemas, por lo menos sabemos heladas muy grandes, ¿eso también es fenómeno del niño o son otros factores? no, 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 no se puede decir, yo no lo puedo decir, no se puede decir que es fenómeno del niño, hay, indudablemente, esto no se ha registrado antes, al menos en la historia de los fenómenos del niño, en los, en los super niños no se ha registrado, este es un niño, eh, relativamente fuerte, moderado fuerte, no es un super niño como el 2015, como el 98, como el 82, 83, no, y eso no se ha dado antes, no podemos decir de manera categórica, que es producto del fenómeno del niño, pudiese ser, como le explicaba hace un ratito, aquí a su colega, si, si, en todo fenómeno del niño, siempre hay un incremento global de la temperatura, junto a un grado, un 15 grados, siempre, siempre ha habido, y cuando es la niña, es al revés, se enfría también, junto a un grado, es planero, ahora bien, pasado el evento, si la, la temperatura tiende a bajar, al nivel anterior, entonces, por eso yo le decía a su compañero, que si, terminado 2024, cuando, el mar vuelva, a su condición normal, cuando ya el niño, esté totalmente desaparecido, está, está desapareciendo, está en estado de inclinación, ya, la temperatura no baja, es, porque hay otro, factor, que no conocemos bien, si la temperatura va, quizás, podamos decir, un mayor, elemento de munición, que efectivamente, este incremento de temperatura, al menos, en la costa sur, o en el, en el continente, sudamericano, América del Sur, eh, se debió, a, a una teleconexión, que se llama, del fenómeno del niño, pero yo no creo, que sea eso, ya eso es personal, eh, es, es algo más grande, que, que, es el tema del cambio climático, probablemente, el, el, el cambio climático, sí, puede ser, puede ser, el, el tema del cambio climático, yo estoy de acuerdo, que es el cambio climático, obviamente, pero no sabemos, si funciona, el cambio climático, o sea, hay la teoría, no es que funciona por el hombre, y no la naturaleza, eh, para mí, eso no está claro todavía, efectivamente, el hombre tiene que ver con el cambio climático, eso, eso no hay duda, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje es, eh, natural, y qué porcentaje es debido a, a nosotros? No sé, quizás tengamos mucho más nosotros que en la naturaleza, quizás, quizás, este, pero bueno, eh, ese, ese es otro tema muy, muy complejo de hablar, pero el tema es ahora, Andrés, es que, lamentablemente, se ha hecho algo de religión, y cuando, y cuando el hombre no sabe, la persona no sabe qué es, a qué sé una cosa, ah, es Diosito, ah, es el diablo, ah, ahora es el fenómeno del niño, si no llueve, si llueve, es el fenómeno del niño, si hay calor, si hay frío, es el fenómeno del niño, que cambia el climático, ah, no, que si hay helada, es el cambio climático, si no hay helada, cambia el climático, entonces, se ha hecho religión, y eso, los científicos, no podemos aceptarlo, ni nosotros mismos, no hay religión decir, ah, no, porque no sé, yo si le digo a usted, a mí me pregunta, le digo con toda humildad, lamento, no puede responder, no sé, ya, esa es la actitud, que debemos tener los científicos, cuando no sepamos, la cosa, el problema es que, en las redes sociales, no todo el mundo es científico, con el debido respeto, a los, todos los oficios, yo no soy zapatero, yo no soy mecánico, yo no puedo hablar de mecánica del carro, entonces, este, sí, creo como es que, hay que tener cuidado, cuando nos retiramos al tema, de la manera, para hacerlo más objetivamente posible, les repito, la temperatura, el próximo año, debería bajar, ese, ese pico que ocurrió, por lo tanto, con el niño, que siempre hay, debe bajar, si no baja, ahí estamos hablando de otra cosa, esperemos, tenemos que tener, paciencia, así como decíamos, esperaremos, y estaremos pendientes, de sus informes, monitoreos, y análisis científicos, muchísimas gracias, al doctor Franklin Ormaza González, por estar con nosotros, esta mañana, científico investigador, de la SPOL, pues con PHD, PHD, de la Universidad, de Southampton, en Inglaterra, gracias, y que tengan buen día, Franklin, que tengan ustedes también, buen día, muchas, muchas gracias, por, 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 por tenerme, ha sido como, como siempre, un gusto hablar con ustedes, y por favor, cuando ustedes creen, que pueda aportar, estamos a la disposición, completa, de ustedes, gracias, buenos días, muy gentil, realmente es una, valiosísima ayuda, para nosotros, pero especialmente, para toda la audiencia, así es que, nos vamos a ir a la pausa comercial, y, hasta la próxima, y, 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 y,